Hay algo muy importante, algo muy importante, y es que tenéis que hacer esa traslación. Y sois individuos que vais a saber mucho, mucho y mucho. A partir del cuarto mes es cuando se empieza a olvidar drásticamente todo el conocimiento del MIR. A partir del cuarto mes se produce un claro bache. Que ahora mismo, además, te importa bastante poco, ¿vale? Es decir, mientras en segunda vuelta estabas agobiado, porque lo que te habías mirado hace dos semanas y te olvidaba, ahora es que... como si se va todo, ¿vale? Estás siendo un liberal, ¿vale? Bien, eso es bueno, eso es tranquilo. A lo largo de estas charlas vamos a ir discutiendo de más cosas, que seguro que me he dejado alguna en el tintero. Más cosas generales, más cosas específicas. La dinámica de estas charlas a partir de ahora va a ser de charla de los ponentes y debate. Tenéis que preguntarles todo lo que haga falta. En los descansos, en el momento, cuando terminen. No os guardéis nada adentro, porque precisamente este es el escaparate para especialidades a lo mejor que nunca he valorado poder quedarme. Os recomiendo que os quedéis al mayor número de especialidades posibles. Al mayor número. Es que esta nunca la hubiera valorado en mi vida, pero me he quedado la charla y me ha encantado, me ha abierto los ojos, me ha contado lo que hacen y me ha llamado la atención esta especialidad. Quedaos al mayor número de charlas posibles. Va a ser un día largo, duro, importante. Seguro que algunos tenéis claramente establecido algunas prioridades y en las otras a las que vais a ir a traer un café. Lógico y razonable, pero de verdad os recomiendo porque os va a sorprender. Habrá especialidades que os sorprendan mucho y que jamás las habréis sospechado. E insisto que estas jornadas reflexivas son importantes para poder tomar la mejor decisión posible. Bien, algo que es muy importante, que se me ha olvidado y es muy importante, es que cuando vayáis al hospital a preguntar, preguntéis no solo a una persona sino a dos. Y esencialmente no al R5, ¿vale? Porque el R5 cuando tú llegas él está viendo el final del túnel. O sea, cuando tú llegas y está diciendo, ya viene este que cuando me van a echar, no tengo trabajo, esto está fatal, a lo mejor vuelvo a hacer el MIR, ¿qué tal el Teodot y la academia esa de AMIR? A lo mejor me apunto. Bien, porque están rayados, están rayados porque están quemados, esto es una mierda y todo está fatal. Entonces el R5 o el R4 no está bien, el R terminal no. El R1 tampoco, porque el R1 ¿qué tal? ¡Genial! ¡Fenomenal! ¿Y qué tal la residencia? No sé, pero las fiestas... Bien, el R1 tampoco es valorado. Entonces el general es el intermedio, es R2, R3 o R4. Es muy importante preguntar no solo en el servicio, sino fuera del servicio. Es decir, por ejemplo, si vais de dos en dos, y uno va a preguntar por cardio y otro por neuro, preguntarles a los cardiólogos qué piensan del servicio de neurología. Y preguntar a los neurólogos qué piensan del servicio de cardio. Es decir, usar visión dentro del propio hospital de otro servicio. Y también cuando vayáis a otros servicios, preguntar por el servicio de referencia que queréis hacer en el otro sitio. ¿Vale? Esto es clave. Súper importante. Lo más importante es si te dejan operar, si no te dejan operar, si se libran las guardias, si no se libran las guardias, si la docencia es escalonada o no lo es, si está supervisada o no lo es. En el resto de los sitios es más o menos parecido la docencia. Ah, detalle muy importante, si se puede ir a rotar fuera o no se puede ir a rotar fuera. Esto es un detalle muy importante porque hay mucha gente, y yo recomiendo la medida de lo posible, iros a rotar al extranjero algunos meses de la residencia y eso te lo tiene que facilitar el servicio. ¿Vale? Y es muy importante porque es enriquecedor, además te van a pagar, te mantienen el sueldo, incluso en muchos sitios te permiten hacer guardias allí y se te paga aquí. O sea que es una cosa que merece la pena irse a rotar fuera si se puede. ¿Investigar durante la residencia y publicar es importante? Investigar y publicar es importante, pero probablemente la residencia no lo sea tanto. No hay que obsesionarse con hacer la tesis si se hace genial y mejor, si publicas mejor, pero insisto que lo más importante durante la residencia es formarse de la mejor manera posible, en los mayores espectros posibles, y eso sobre todo se consigue viendo pacientes, cuantos más mejor, y viendo el mayor número de técnicas, cuanto más mejor. Aquí vamos a discutir a lo largo de estas charlas de varias cosas, sobre todo, por ejemplo, si es mejor es un hospital grande o si es mejor hospital pequeño. En general y en principio, salvo excepciones que íbamos comentando, en general, mejor hospital grande, hospital de batalla, cuanto más, mejor, cuantos más pacientes se vean, mejor. Si quieres hacer cardiología, pues ¿quién lleva la sendocarditis? Si medicina interna o cardiología. Hay que preguntar especialidades afines también, donde hay solapamiento en cuanto a los pacientes, ¿vale? O ¿quién lleva a este tipo de pacientes? Pero insisto, en general, generalmente hospital grande. Probablemente, probablemente, y ya lo discutiremos aquí, pero probablemente, y esa es mi impresión, en especialidades generalistas, como pueda ser medicina interna o medicina de atención primaria, en general, es mejor hospital pequeño, ¿vale? En general, porque cuanto más pequeño sea el hospital, mayor protagonismo tiene de los internistas, de los médicos de atención primaria, porque hay menos especialistas de guardia, y tú te haces cargo de pacientes más complejos o con patología más dispar. Entonces, en general, insisto, muy importante hospital grande y muy importante cuantos más pacientes se vean mejor. Durante la residencia, las guardias tienen que ser malas. Cuanto peor, mejor. Cuantos más pacientes veas, mejor. Porque es en la guardia, insisto, es sobre todo en las guardias donde la cadena de aprendizaje y el escalonamiento es mayor. ¿Vale? Bien, la dinámica de estas jornadas, y esto habrá que preguntárselo específicamente a cada uno de los ponentes. Podréis interrumpir al final de cada bloque, se han hecho por bloques, para ir discutiendo de distintas disciplinas, y luego los contortulianos pues podrán hacerle todas las preguntas. Bueno, vamos a empezar, vamos a hacerlo con la mejor dinámica del mundo. Esta ha sido la charla de la historia, que me gusta hacerla así, un poco caótica, pero de cosas que, insisto, que he dicho muchas en tono jocoso, pero muchas cosas que he dicho son importantes y quiero que las tengáis en cuenta, porque lo son. Luego revisaré si me he dejado algo importante que deciros, pero insisto, recordad mis palabras, porque las cosas que os he dicho son importantes. Ya me acabo de acordar de algo importante, que no os había dicho. Vamos a dejarlo para un poco más adelante. Ya, 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 ya termino. Ya termino. A ver, se puede coger plaza, se puede coger plaza por parejas, ¿vale? Por parejas, es decir, si hay, si sois dos, una pareja de dos, y uno tiene un 700, y otro tiene un 1500, se puede esperar a que el otro coja plaza, ¿vale? Por ejemplo, es decir, si yo tengo un 700 y quiero hacer digestivo, y tú tienes un 1500, y quieres hacer derma, cariño, si tú no tienes peor, y yo tengo, y yo con 700, y además me da igual, me da igual donde nos vayamos, donde nos vamos, donde tú quieras, donde nos dé. Entonces, para que yo no coja en Palencia, y tú en Canarias, pues se hace de esa manera, espero, entonces me quedan 10 plazas de digestivo, 700, y dices yo, voy a esperar, ¿vale? Pues tú sigues esperando y vas cachando, vas cachando, 900, 1000, 1200, 1300, quedan dos plazas, y dices, ya, cariño, lo siento, o sea, cojo, ¿eh? ¿Te parece? ¿Te parece? cojo, porque quedan dos, y si no ya liamos, pues cojo, cojo, es la ciudad que te dé, más parecida, y luego ya ahí ya coge, ojo, lo puedes hacer en cualquier momento, momento que tú quieras levantar, eh, eh, te cojo, y vas corriendo, y te adelantas a todo el mundo, vale, esto lo digo para intentar iros a la misma ciudad, porque si no nos vais a la misma ciudad, apaga, y vámonos, ¿vale? O sea, es difícil mantener la relación durante la residencia, porque todo cambia ahí, no sé, y que como por eso estamos todos en el hospital, y que jóvenes somos, disfrutemos de nuestro cuerpo, bien, y que bien te quedas en pijama moreno, bien, entonces, es difícil, pero ya no llega hasta mucha gente joven, bien, otra cosa importante es decidir especialidad, o lugar, o ciudad, esta es la típica decisión de toda la vida, ¿vale? Pues en general agobia mucho, porque quieres estar en tu nido madre, y no ves nada más allá de Barcelona, ¿vale? y en Madrid pasa de mí, no ves nada más allá de Madrid, pero de verdad, que es importante, y creo que en mi opinión debe primar la especialidad, es una cosa bonita irse fuera, constructiva, enriquecedora, en los hospitales, entra a lo mejor, grandes 120 residentes al año, lo que hace cada mejor, 600 residentes de toda España, gente que empieza la vida nueva, y con mucha posibilidad de además, te ayuda, y tiene una visión mejor, cuando estás en el momento de elegir, parece como un mundo irte fuera, pero insisto, que es una cosa sana, donde irse, y donde hacerlo, bueno, muchas gracias por haber venido, y vamos a comenzar estas jornadas, gracias. Gracias.